No sabes cuánto veces La suerte y la sedes sonar Tener con ti es lo que quieres El amor por el que es de ver el amor Pensar en tus labios es tu sueño Y sé que ayer me diré Que tú me vas a sacar igual que yo No tengo tanto que entregar en tu mano Que tú me vas a sacar igual que yo Que tú me vas a sacar igual que yo Te quiero besar en tus labios Te quiero tocar en tu piel Ay amor que estoy perdido Con tanto miedo Que si somos un sueño para ti Te necesito Que si somos un sueño para ti Que si somos un sueño para ti Que si somos un sueño para ti Y sé que ayer me diré Que tú me vas a sacar igual que yo Que si somos un sueño para ti 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 Y sé que ayer me voy a sacar igual que yo En ese son